Según el economista Huelvin Romero, el comercio se dinamizará con el aguinaldo que ya han obtenido muchas familias nicaragüenses. El Banco Central de Nicaragua estima que circularán más de 11 mil millones de Córdoba en concepto de aguinaldo. Sí, mira, el aguinaldo es un fenómeno que acaece todos los años, o sea, no es nada nuevo. Y efectivamente dinamiza la economía en los meses, en el mes o en los meses en que se da, y eso es un ciclo estacional de la economía, o sea, se produce una reactivación o una dinamización más bien, pero es en noviembre y diciembre y después vuelve a la normalidad. El Banco Central de Nicaragua de igual forma estimó que la economía del país se verá favorecida por la inyección de 287 millones de dólares en concepto de remesas. Que ingresaron tanto en noviembre como ingresarán en el último mes del año. Desde el mes de agosto las remesas se han incrementado en un 10%, o sea, esa tendencia la hemos mantenido durante todo el año. Lógicamente eso ha venido a aliviar un poco la abstención de ingresos que existen en las familias, pero eso no va a ser el elemento que va a reactivar la economía. Para que nuestra economía se reactive necesitamos políticas que estimulen la demanda. ¿Cómo cuáles? Un mayor gasto público, aumento de salario, el salario mínimo está estancado y si vos tenés un problema de demanda, lógicamente al congelar los salarios vos estimulás el problema de demanda. Noticias 12, Teresa Reyes.